Hola gentecita, ¿acaso Buticito el Magnífico, el Galactus, y como no, el bendecido por la mano de Bart? El día de hoy descubrimos unos juegos bugueados en el casino. Ya ha robado, no creo que robe más. ¡Hola, dime, me huevo! ¡Chivuela de viejas! ¡No confiaste en mí! ¡Chivuela de viejas! ¡Chivuela de viejas también! ¡No confiaste en la mano del bug! ¡Princesas, ahora! ¡Big World! ¡Nudopatas de mierda y la reconcha de sus mares vayan a los coloco cagadas ahora, botenme suga! Y justo había perdido 3K, gente. ¿Sabes con qué perdí 3K? Aposándole a Perú, peconcha, su madre. ¡Desde hoy te declaro Mr. Lider and the Pussy! Quiero que sepan que ni siquiera sé qué significa eso. Amén, 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 amén. ¡Puta gente, yo lo descubrí, lo descubrí, yo lo descubrí! Pussycito Pussy significa la colchita con todo respeto a mi bebo. ¡Desde hoy le proclamo, lo bautizo como la Mr. Lider y Cacheraza! ¡Oye! ¡Mr. Lider and the Pussy! ¡And the Pussy and the bitches! ¡Princesas! ¡Del norte y del oeste! ¡Aparezcan! Toca su bono de mil. Toca su bono de mil, brother. Solo hay de 830. Que se sienta estancado, ando en esas, justo embarace a mi primo. Esto es por tu prima. ¡Vamos, vamos, si se puede, si se puede! ¡No, no, no! ¡Gatuliches! ¡Buenos, siento que hay alguien detrás de mí! Una más, es hora de ganar, es hora de irnos a casa con 10 mil. ¡Bono pingüín! ¡Pingüín, Mr. Lady! ¡Qué rico! ¡Qué riqueche! ¡Princesas del oeste y del norte! ¡Buenos, gracias! ¡Puedes jugar el juego del mono maldito ludopata! ¡Ya cansa todos los días! ¡Casino ya ni juegas! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, no, esta princesa la voy a bombear hasta el amanecer! Esta es la señal de... Esta es la señal, gente. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡17, les dije, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Puta, casi me sale, brothers! ¡Ya! ¡Ay! ¡Puera, concha tu madre! ¡Oh! Me está gustando, me está gustando. ¡Me metí al 13! ¿Qué es eso? ¡Qué emoción! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué es esa pelota de mierda? Esa es una estafa. ¿Por 30? ¡Qué rico! ¡Puta! Y no le metí al 1, mano, Frankenstein. ¿Cómo es el Frankenstein? ¡Ah, este es un agua! ¡Este no pasa nada! Un 59, la puta madre. 14 ya. No, 14 no. ¡No le metí! ¡Puta madre! ¡Puta que un 12, hermano! ¡Me alegraría mi noche! En la otra duplico sí o sí. ¡Puta! Este es mi juego favorito, la pelotita, gente. Es mi juego... No, puta madre. ¡Puta que asco! A la siguiente, gente. No le metí, huevones. Soy un asno de mierda. Soy un guano hijo del chongo, huevón. Soy una basura. No le metí, huevón. Eso me pasa por no meterla todo por seguir sus consejos, hermano. ¡Puta que mierda, concha de su madre! ¡Por 700! Todavía quiere, ya, ya quiere, ya. ¡Puta! Voy a perder, gente, mi madre. No le metí, la puta, madre. Eres bruto para jugar, mano. Ya, dime, pedime el futuro, pehuevonazo. 18. ¿Qué te cuesta sacarme un 19, ya? ¡Ay! ¡Ya, qué chucha! A un siglo. ¡Puta por 80, por favor! Ya, ahora... ¡Uy! Ya. Sal. Sal ahora. ¡No! ¡Uno más aguanta! Hace rato a Chris les... ¡Ahora! ¡A este le vamos a llamar el culo del dobi. Y el culo del dobi que parece dos codos, no, solo sale dos veces y luego sale cupón. Es hora de meterle fuerte. Un 3. Me he soñado con el 3. Me soñé con el 3. ¡Uy, mano! Me soñé con el 3. ¡Uy, mano, zapada, vas a perder tu plata! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! ¡Ah! Un 17 le metí. Sí le metí, mano. ¡Puta que algarabía se diese por dos gente, ojo! ¡Fuera, concha, su madre! Va a salir ese, 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 ese. 18. 18. ¡Mira, huevo! ¡Ay, Dios! Era un Max Wing. Era un Ultra Max Wing. No, me encantó esta ruleta. Huevón, la voy a reventar. Y no hablo de la ruleta. ¡Ya! ¡Ya, por favor! Nunca te pedí nada en esta vida, amiga. ¡Ya! ¿Por 600, concha tu madre? ¡Puta, cuántos han ganado! ¡Puta, qué rico, mano! ¡Qué rica ruleta! Me quiero, me quiero pajear jugando la ruleta. ¡Puta, no le metí al 6, hermano! ¿Por qué sería un guano? No le metí al 6. Tengo que meterle a todo, huevo. ¡Oy, no, 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 no! Tiene un control remoto adentro de la pelota. El máximo que reventó este juego fue... ¡Tiene un consolado! Ya tú sabes dónde es. Siempre sale en el mismo lugar. Serías muy burro. Primaria trunca si no le atinas al X500. Fiebre de culos del Dobby. X de... X de... Les dije que era... Si iba a salir el culo del Dobby, ahora sí va a salir el guano. ¡Seguimos, seguimos, seguimos, bacho! ¡Seguimos! No creo que te vayas con el rabo entre las piernas. Yo no te conocí, cabro, butisito. Tú o que nacimos por el culo somos paradores. Nunca correlones. No nos vamos sin reventar. Y no me refiero a la... Ya revento, cha de su mare. Agarrate de mi campeo. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! Dale, 18, mi amorcito. Eres mi bebito lindo. Eres mi chiquito. Eres mi chiquistriquis. Vamos, vamos. Por 1500. Por 1500. Puta madre. Me depilo mi huevo y sorteo los pelos de mi huevo y de mi alma. Por 150 con cha de su madre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, ja, 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 ja! No, dame mi polla, quiero mi polla. Por 80 ripas, manos. Nos vamos con 5 cartas. ¿Te das cuenta? Boteseto, nosotros, los nacidos por el anasteisio, usamos paradores, nunca correlones y paramos reventando ruletas y lulos. ¡Uy! ¡Se me ha logrado! ¡Se quemó la ruleta, puta madre! Esto es una señal del diablo. ¡Va a reventar el pozo! ¡Métale todos! Puta, me salió un dobi, puta madre. Puta, mira al costado. ¿Cómo estás? Puti, como estas me haces un favor, hermanito. ¿Puedes acercarte a la cámara un poco más? Por favor, aún más. Ya casi termino. No, 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 un pingazo por huevón. Puta, ¿qué hice? Puta madre, soy un asno, soy un asno, soy un asno, soy un asnazo, todo por querer bromear. Puta madre, concha de tu madre. Soy un asno de mierda. Soy un guano concha de su madre. Por 2000, huevón. Puta de su madre, Max Wing, huevón. Desde hace rato estoy que te digo que te concentres y justo cuando se in te pones a jugar xdddd de la cagada xddd me cague de risa puta mare y ese que dice cachudo es tu viejo concha tu madre.